Hola, muy buenas a todos y a todas, espero que os guste esta partida de Mortal Kombat, ¿vale? Me iba a grabar anteriormente al Battlefront 2, pero no sé qué le pasa a la game del PC, ¿vale? Que no me graba junto con el juego, no lo sé, ¿vale? El del Battlefront es el de PC, ¿vale? Y no me graba junto y no sé por qué, ¿vale? Espero que os guste con este vídeo y gracias a mis de 296 suscriptores estoy llegando a 300 Y gracias, de verdad, muchas gracias, estoy muy contenta, ¿vale? Así que vamos allá Me voy a elegir a mi lena que así tengo que no me la alejo Me encanta esa tía muchísimo Y 7 Aquí en el bosque me encanta Así que vamos allá, esto es con modificadores, ¿vale? Os va a gustar, si no han visto mis vídeos anteriores A mí me encanta y me chifla Así que vamos allá Vale, a ver qué es lo que me toca Terminando para allá porque tengo una tela allí, ¿eh? Jo, tío Au Vale, terremoto Y me ha ganado Y me ha ganado Y me ha ganado Y me ha ganado Eh, me ha ganado Y me ha ganado Toma, ahora te lo hice yo Mira Me ha ganado Me ha ganado Toma, te he ganado Sí Sí Venga El final Oh, qué mierda Vale, eso no era lo que quería hacer Pero gracias Vale Ahora sí No, tampoco No, tampoco Ah, qué me falta Sí Se ha muerto A ver qué es lo que toca No, 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 no No, no, no Mierda con el tornado Es gracioso cuando le pasas la otra gente Ah, mierda Que asco Ah, que asco Me cumbió, tío, que asco Venga Venga Toma Sí, toma, te cogí No, no lo cogí Me encanta Toma Joder Coño, cabrón Joder con la mierda esta Toma, toma Y me coge la mierda, hermanita Oh, me ha hecho un brutality Oh, me ha hecho un brutality Venga, que sí Ay, perdón No tocó nada interesante Ah, Dios Me va a caer una cabeza Encima le dan vida a este idiota Toma 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 Lo he dicho en otros vídeos Pero si llego a los 300 suscriptores Que me faltan cuatro Hay un especial de cojones Ah, están hablando rápido No puedo hacérselo Que te caiga alguien No puedo hacerle ataque a este ser Toma Ha muerto Toma Dios Pero Es que no me dejan hacer nada Los botones Ah, me están perdiendo Joder Que va a estar Que te quite Coño Dios Entró la cabeza Dios ¿Sí? Ay, me ganó Qué asco Ah, no Queda el segundo Uh ¿Qué queda otro? Toma Ven, ven Sí, claro Ah Esta la voz es rápida Hostia Ahora, ahora no Hola Me cogió una laida La mierda Esa Te voy a decir Al rey hielo Que me deje de tirar Bola de hielo Coño Mira ahí Hola Toma Toma Sí Le he ganado Le he ganado Le he ganado Vale Combate tenebroso Combate de lucha libre Tiempo limitado Ilimitado Con Dan, dan, dan Dan, dan, dan Toma 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 Uy Mierda Toma Toma Dios Tengo la mierda Tengo la mierda Tengo la mierda Tengo la mierda bien que guay le he ganado, pues espero que les haya gustado que les den like, favoritos suscríbanse a mi canal al de 10 006 bueno, los voy a poner en la pantalla que son montones, vale, muchísimas gracias chao, y darle like compartirlo por favor, vale y gracias a todos mis suscriptores, gracias, gracias de verdad, chao, adiós chao chao